Música Buenos días a toda la audiencia y bueno, siempre un gusto recibirlo en la oficina de la agencia de extensión. Bueno, como decíamos, estamos en plena, arrancó fuerte la cosecha de lo que es soja y maíz y un poco lo que es el comentario generalizado de la gente es que los primeros lotes que se están trillando tanto de maíz como de soja, los rendimientos son muy buenos y esto puesto en el contexto de la sequía tan importante que estamos teniendo entonces por ahí hay gente que dice, pero cómo puede ser que haya rendimientos buenos o muy buenos en algunos casos tanto de soja y de maíz si estamos en sequía y acá la consideración que hay que hacer es la siguiente los cultivos de primera, es decir, los maíces sembrados en septiembre o las hojas de primera sembradas en finales de octubre, principios de noviembre y completaron todo el desarrollo del cultivo y en sus etapas más críticas las hicieron en un escenario en el cual el perfil del suelo estaba muy bien cargado porque se había producido una lluvia muy importante en septiembre, 150, 160 milímetros algo que fue histórico en los últimos años, un récord para septiembre eso recargó muy bien los perfiles después de la lluvia de octubre y de noviembre y además teníamos las napas, que nosotros estábamos haciendo el seguimiento de napas y que nos daba que en promedio la napa estaba a aproximadamente un metro treinta es decir, entre la lluvia de septiembre, importante, más la de noviembre y la de octubre y noviembre y la napa, eso hizo que no le faltara agua a los cultivos de primera y con lo cual en escenario o en campos con muy buen manejo técnico, lotes o especialmente aquellos campos con buena calidad de suelo y un buen ambiente de producción los rendimientos han sido superiores al promedio cuando estamos hablando de superiores de promedio estamos hablando de maíces de 120, 130 quintales sojas que han llegado a los 50 quintales, cuando lo habitual en el caso de sojas es 35 bueno, es un poco la situación de los cultivos de primera un pequeño comentario, no es mucho el girasol que se hace en la región pero bueno, en este año se han hecho más lotes sobre todo en los campos que estuvieron inundados, en la zona de campo abuso y también los rendimientos de girasol fueron muy buenos y también la situación o las condiciones en las que se desarrollaron esos cultivos fue excelente pero como todos sabemos, las lluvias desde diciembre en adelante fueron menores a los promedios, muy inferiores a los promedios ya diciembre no llegó a los 100 milímetros, que es un medio más de 110 enero, acá en Pellegrini el registro que tenemos nosotros está en el orden de los 110 milímetros aproximadamente y es un mes que llueve 120, 130 de promedio febrero 20 milímetros, en algunos lugares menos y es un mes que en febrero llueve más de 120 milímetros también y marzo, y se dio el récord, y esto lo comentábamos recién que el registro que tenemos nosotros de marzo es de 3 milímetros para todo el mes y es el mes que menos llovió en los últimos 80 años en los registros históricos es la marca más baja de los últimos 80 años entonces, ese déficit de agua, sumado de todo el verano sumado hasta altas temperaturas y el consumo de agua de los cultivos hizo que los cultivos de segunda, maíz sembrado detrás de trigo soja sembrada detrás de trigo, realmente estén en muy mala condición y ya hay muchos lotes que directamente no se van a cosechar tanto sea de maíz como de soja incluso hay algunos lotes de maíz que se van a destinar a picado para la producción ganadera destinado a la producción ganadera o a hacer rollo y soja que no se van a cosechar o que también se irán a hacer rollo para la producción ganadera entonces, la situación es para los cultivos de segunda el agua que había en el lote no alcanzó se fue consumiendo tanto la del perfil como un fuerte descenso de napas y eso impactó negativamente y es lo que hace, lo que va a hacer que los rendimientos en soja y en maíz van a ser muy bajos todavía no se empezaron a cosechar las hojas de segunda y los maíces están desarrollando están en etapa de desarrollo pero uno ve en el campo realmente situaciones de lotes que están prácticamente perdidos eso respecto de lo que es producción agrícola vuelvo a insistir con el dato de marzo que es el marzo menos llovedor de los últimos 80 años lo preocupante, es decir, esta situación hizo es decir, que estas lluvias inferiores a lo normal han hecho que todo el perfil de suelo esté descargado prácticamente no tiene humedad y también impactó sobre las napas es decir, los cultivos consumieron agua y las napas bajaron bruscamente es decir, a principios de año nosotros a principios de 2018 nosotros hicimos un relevamiento en 40 freatímetros que tenemos distribuidos en todo el departamento y estábamos en promedio de 1 metro 30 más o menos que era donde estaba la napa actualmente la napa está por debajo de los 2 metros 50 y en algunos lugares en puntuales sabemos de algunos lugares que la napa estaba a 1 metro 90 y ahora está a más de 4 metros de profundidad es decir, prácticamente en el término de 2 meses bajó 2 metros hasta 1 metro y medio 2 metros de la napa y cuando la napa está por debajo de los 2 metros 2 metros, 2 metros 50 ya para los cultivos ya no pueden utilizar el agua de napa entonces tenemos perfiles secos y napa lejana esto configura una situación muy preocupante para lo que viene, digamos para los cultivos siempre analizando lo agrícola es para lo que viene es decir, lo que viene es lo del trigo estamos iniciando abril a finales de mayo se debería estar empezando a sembrar los primeros lotes de trigo los más largos y durante todo junio es época de siembra de trigo hasta principios de julio que se siembran en los ciclos más cortos si no hay una recomposición de las reservas del suelo de agua en el suelo el cultivo de trigo es muy riesgoso hacerlo en condiciones de escasa oferta de agua en el perfil porque el trigo se hace con el agua que está almacenada en el suelo entonces en gran parte necesita el agua que está almacenada en el suelo porque todos sabemos que en los meses de invierno las lluvias son muy inferiores entonces esa es una situación y algunos están planteando también la preocupación respecto a lo que puede pasar con el maíz de la campaña que viene porque es decir si el suelo queda muy desprovisto de agua también corre riesgo el maíz que está almacenada en el suelo software se encuentra el gato